Mi alma no olvida ninguno de tus beneficios Vamos a adorar en tus lenguas Vamos a adorar en tus lenguas Yo vengo al lugar más alto A través del Cordero de Dios Y vengo tan solo Que la iglesia levante su voz A honrar al gran Dios Yo vengo al lugar más alto A través del Cordero de Dios Y vengo tan solo a adorarte Yo vengo a honrar al Dios Dios te adoro a ti Te adoro a ti Dios te adoro a ti Dios te adoro a ti Pues tu nombre es Santo Santo, Santo, Santo